Saludos y bienvenidos una vez más aquí a su canal y bueno para esta nueva ocasión para esta nueva oportunidad vengo a presentarles la segunda edición de mi sección opinión manga en esta ocasión muy importante bueno especial que yo ven que acostumbro a hablar de tomos raros tomos un tanto diferentes no a lo convencional en esta ocasión se me hizo importante ya que muy poca gente realmente contadas dos máximo tres que yo sepa nada más dos dos personas han hablado sobre este título se me hace importante hacerlo yo también y colaborar con un granito de arena a su difusión entonces voy a hablarles de un título de reciente publicación por parte de Camite nuestra editorial mexicana mexicana muy querida por cierto por muchísima gente y se trata nada más ni nada menos que del título que lleva por nombre Hoshino Cierra tus ojos o como también lo acostumbra la editorial y de a cierta manera poner también el título en japonés Hoshino Meguo Tsubute del mangaka Kohei Nagachi bueno en esta edición que nos trae Camite y que esta reciente publicación de hecho se hizo una preventa y que nos dice la preventa compré otros tomos para que me viniera el envío gratis y además con la preventa el detalle que también se agradece bastante es que venía un morralito el morralito de el mismo título de Hoshino con la portada este como principal este cualidad y además este bueno en la en el rojo no de un color vino muy elegante en la parte posterior y que se trae así para poder llevar este pues tus mangas u otros artículos de una manera este práctica es son muy prácticos y se agradecen bastante este tipo de detalles porque además de ser un coleccionable impresionable como tal es algo muy práctico que también se puede utilizar de manera cotidiana no y bueno continuando con el tomo ya después de que les dije que venía con el morralito de regalo de una forma muy buena no que se empacó la verdad este muy sorprendido gratamente que se quedes gratamente sorprendido vamos a hablar del título estamos ante un título este de la demografía Shonen publicado por la revista Shonen Magazine Shonen Magazine Shonen Magazine Shonen Magazine Shonen Magazine Shonen Magazine algo así este de Kodansha de la editorial Kodansha y bueno géneros comedia 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 romántica eh vida escolar principalmente el título eh aquí el tomo de la edición nos presenta en un tan común regular eh acabado glosio brillante aquí pues el título a mí te tiene también esa cualidad de no invadir para nada lo que es la portada y nada más aquí está el título eh con letras eh con letras en negro y esto en verde menos la última palabra esto en verde un verde pues clarito como limón el título el número del volumen uno que debemos decirles que en Japón se publicó del dos mil dieciséis al dos mil dieciocho por ahí investigué y un total de trece volúmenes o sea que no es una serie eh tan larga o sea es un número muy decente muy adecuado de tomos para abarcar una historia a mí me parece correcto entonces te dan más ganas de poderla coleccionar sin ningún tipo de problema y bueno aquí en la portada ya les dije que es glossy en un tamaño eh tan como en regular y ya los elementos el autor el título el el número del tomo que este caso es el tomo uno tenemos el lomo cochino cierra tus ojos y los elementos me encanta el que está el lomo el lomo editorial apenas este para que se pueda distinguir camite que es la única editorial en habla hispana que ha publicado este título hasta el momento también es algo de reconocer y de destacar digno de destacar y bueno aquí tenemos esta parte que es una pequeña parte eh de la escena bueno de la portada este logo esta imagen también se agradece bastante le da una elegancia o una distinción a lo que son los lomos ¿no? cuando se ven en el librero y que se va a ir viendo conforme avancen los demás tomos coge y aquí tenemos el nombre del autor tenemos la contraportada y aquí está una pequeña sinopsis de la obra que bueno se ve muy bien aquí lo pueden pausar y si gustan leerlo adelante con toda confianza tenemos lo que es el código de barras y el número de ICBN me parece y bueno camite.com.mx a ver quitamos la sobrecubierta porque esta edición obviamente tiene sobrecubierta vemos que la sobrecubierta pues es un material de buena calidad un poco delgado pero buena calidad las solapas y con el título en japonés unas estrellitas muy sobrias muy sencillas pero lo que me gusta muchísimo es cuando lo amplías parece un póster estaría genial que camite sacara un póster de hojino se ve muy bonito vean nada más como se amplía la imagen cuando abrimos la sobrecubierta y de los interiores pues que les digo repiten la imagen en un tono verde claro y que bueno también lo personal me gustaría que tuviera o me hubiera gustado que tuviera otros elementos diferentes pero igual se ve bastante elegante se ve muy bonito y bueno poniéndole a sobrecubierta al título nos damos cuenta que la edición no trene páginas a color es una sonos este como grises claros un poco pegando de tres blanco y gris el gramaje es mediano no transparenta por transparenta muy poco está muy bien la impresión aquí nos dice que se publicó la primera edición en diciembre de 2021 pero a la venta salió desde su preventa y a mediados de enero principios de enero mediados de enero ya empezamos empezamos a tener el título es muy reciente y apoyando la editorial en la compra este este título seguramente en un lapso de un mes mes y medio máximo dos entre uno y tres meses máximo yo creo que va a estar saliendo el segundo tomo pero bueno de qué trata la historia bueno vámonos con con esa parte no que también es importante saber bueno este nos relata la historia de dos personas los protagonistas dos protagonistas como ya cago a chino que este chica chino misaki que es muy popular en la escuela la chica este y este chico que es el protagonista como a cago a cago pues no le interesa no este como socializar tanto con los con sus compañeros o sea él se dedica a otras cosas le gusta pintar es muy bueno en eso está en un club de arte no una maestra muy linda que tiene y que le enseñó a pintar, que es la profesora Yuge, un personaje muy importante que luego luego se descubre su trascendencia cuando va avanzando la historia, entonces pues esta chica que es cochino, es muy popular y accidentalmente pues ni siquiera se conocían tan bien y van en el mismo salón, pero posteriormente avanzando la historia les digo que a él le gusta mucho pintar, pinta rostros muy detallados, muy bonitos y la alaba su maestra de pintar tan bonito como este cuadro y posteriormente pues ya va saliendo de las clases y encuentra un gato que está en medio de un río, ve a cochino ahí bien preocupado por el gato queriéndolo salvar y al ver a ella que se quiere lanzar la garra para que no se vaya a aventar y no se vaya a lastimar, ella es muy brusca, es muy abierta, quiere ayudar al gato, él también la quiere ayudar, pero bueno el chiste y el caso aquí es que descubre un secreto que tiene la chica, esta cochino, un secreto bastante curioso y lo que pasa es que, y te lo dicen luego luego al principio de, en el primer capítulo, descubre que bueno cochino con maquillaje y sin maquillaje se ve muy, pero muy diferente y ella pues no quiere que descubran sus amigos, este, con los que se junta, con los que ella es la popular del salón, este, que, cómo se ve sin maquillaje, ¿no? y bueno, este, para esto la profesora Yugi le pide de favor que los presenta, ¿no? y le pide de favor que le ayude a maquillarla ya que ella es amiga de, de cochino desde que eran niñas, bueno, un poco más, un poco mayor, ¿no? le lleva unos años la profesora, pero desde chicas se conocen y quiere que maquille a cochino en su lugar ya que ya no tiene tiempo de ayudarla y de estarle maquillando casi siempre que, pues, lo requiere, ¿no? entonces él, como que ahí está el choque y ese accidente hace que ellos tengan una relación más, más cercana, ¿no? y descubre que, aquí está, ¿no? cómo se ve cochino con maquillaje y sin maquillaje la cuestión es que a través de esto ellos empiezan a tener una relación más cercana él se da cuenta que cochino le gusta ayudar a los demás, no le gustan las injusticias, no le gusta abusar de la gente pero ella es muy torpe para maquillarse y vean aquí cuando se maquilla ella como que aparece payaso hasta te recuerda a cierto personaje de la televisión, de las películas, que después hacen referencia porque quiero decirles que de forma curiosa hace referencia a otras series de anime este, y de la cultura popular, no nada más del anime, del manga, sino que también este, por ejemplo, hace referencia y esta escena que cuando se maquilla se parece al guasón interpretado por leer, imagínense o cuando ya empieza a maquillarla, ella cuando se pierde el maquillaje, se le corre y prefiere pues quitárselo todo y cambiarse para pasar desapercibida y ser otra persona porque pues ella le ha costado, no, este, en la secundaria pues no le importaba andarse en maquillaje y todo pero en la prepa cuando ya empezó a relacionarse y todo y con el maquillaje tener esa atención entonces también te da a entender que bueno, que las apariencias engañan por un lado y también que pues hay que ser uno como es, no, porque al final te metes en cada problema cuando pretende ser alguien que no eres, ya está lo que les digo que es muy chistoso cuando la empiezas a maquillar y como le junta la cara, le hace así, le chueca, lo que es que sí, es un chiste esto del maquillaje pintar un cuadro, pintar sobre un lienzo no es lo mismo que pintar un rostro, no y como este chico Kobayakawa empieza a practicar, se encuentran con una chica que es abusada en la escuela pero que la ayuda, este, está cochino a defenderla de los abusivos, de otro grupo de chicas abusivas y bueno, van avanzando, no, y como se van relacionando con esto del maquillaje y como tiene que aprender él a maquillarla y ella le ayuda también de alguna manera pero él se da cuenta también que ella, es de buenos sentimientos, es muy noble de corazón le gusta ayudar a los demás, pero pues tiene ese miedo, ¿no? de descubrirse como tal, tal cual frente a sus amigos porque sabe que la van a rechazar y pues está mal, pero a su vez es el pretexto perfecto para que Kobayakawa y Goshino vayan descubriendo sus propios sentimientos y poco a poco pues vamos a ver cómo va a avanzar esta relación y cómo van a ir ocultando las situaciones en las que se encuentran hay otra escena muy chistosa en la que la pinta como un personaje de Golgo 13 y dice, hasta se encarga, se molesta y no sé qué ah, no, está acá, este, no me mentes, me hizo sacar una risota en fin, no les platico más para no platicarles todo el tomo les platiqué un poquito más de la mitad y más o menos la premisa principal de que él tiene que aprender a maquillarla ya que su amiga, que su maestra de arte de Kobayakawa no va a poder ayudarla, imagínense entonces ya se encuentran con esta otra chica con la que se hace una amistad y bueno, una serie de enredos y ellos van descubriendo poco a poco sus sentimientos, sus emociones y es divertido y me dejó con la curiosidad de saber más, la verdad me sacó un par de carcajadas naturalmente y eso se agradece en cualquier historia que lees o sea, que te haga pasar un rato agradable se va rápido la lectura es un dibujo muy sobrio, muy limpio que sí aprovecha la premisa argumental de ocupar el maquillaje y cambiar los rostros de tal forma que te da una gracia a la hora de que la pinta y le hace y le deshace se vuelve algo muy, muy, muy curioso muy loco, nada más esto no se la de los rostros como la pinta como la deja no me menten, me divertí mucho yo lo recomiendo ampliamente compren Ho Shino cierra tus ojos tiene mi sello, mi sello de aprobación mi sello de que a mí me gustó yo por lo menos voy a comprar el segundo tomo sí o sí, me encantó yo les recomiendo bastante que la compren que apoyen la editorial para que siga sacando los de esta naturaleza que no son tan tan populares y que en verdad valen la pena darles una oportunidad y bueno, pues por el momento esto sería todo por mi persona espero que les haya gustado si es así, denle like si no se han suscrito, suscríbanse eso me ayuda bastante a seguir creciendo y bueno, espero que nuevamente que les haya gustado los comentarios ya saben aquí en la caja de descripción bueno, tengo la descripción de todo lo que viene más o menos en el tomo que ya les platiqué yo con más detalle y en los comentarios pues ya saben que yo siempre los contesto con muchísimo gusto espero que les haya gustado nuevamente por la décima vez y bueno, nos vemos en un próximo video muchísimas gracias bye bye bye